Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio de la Luz en un día maravilloso desde Lisboa. Como siempre, les saludo a Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Se retira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. El Benfica contra el Comando de la Muerte. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante, bastante parejitos, así que señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. Prepárense y amárrense los cinturones, porque van a ver un equipo que será muy molesto cuando no tenga la pelota. Vamos a ver si consiguen el objetivo hoy, porque presión existe siempre en este equipo. Vamos a ver si no se cansa. En pantalla los 11 nombres que representarán hoy el equipo de Comando de la Muerte. La portería será defendida por... El alto de Tires Maradillo, Lucar. Rafa Márquez trabajará con Javier en el tercio defensivo. Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Lindo ver jugar al Benfica, Marito. Aunque no sea lo mismo que ver aquel Benfica de los 60 que tenía Eusebio, Antonio Simoes, junto al Porto y al Sporting, fundaron la primera división del fútbol de Portugal. Este equipo tiene historia. La verdad que nunca se habla demasiado del fútbol portugués, pero claro que tiene historia. Fíjate, del Benfica salieron como Luisao, Eusebio, Fejer. Y llegó a la pelota y le lo costó mucho. Juan Mata. Horrible, el córner terminó en el rival. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Hay peligro en el pase. Muy buena atajada. Ha bloqueado bien el balón. Florentino. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Destructor. Asesino 2. Está atacando y tiene bastante compañía. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Gonzalo Guedes. Ahí está, ahí está. Con el arco abierto. Sin nadie que resguardarlo. Un gol extremadamente fácil. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlo. Abajo la cama, en el hotel o en la cancha. Porque no estaba en ningún lado. Cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina de entrenar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Buena tarea la del guardamita. Bueno, para la próxima que le ponga moño a la pelota. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Se apura y es posición adelantada. Se acuerda. Avanza el secuestrador. Comen el ataque y lo ayudan. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Gonzalo Guedes. Se sacó de la marca. Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Asesino 2. La XRM3. Gran anticipo. Florentino. La referente a la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo, me parece perfecto. Ha hecho muy bien la referente. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego. Y la referente está para eso. Secuestrador. Secuestrador. Con la posición. Se viene solo ante el arco. Gol. El empate que buscaban, ya llegó. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Eligió lo que mejor le convenía a él. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. Pira por poco y no llega bien, al final y lateral. Asesino 2. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Anda generoso este muchacho hoy. Y. Florentino. João Mario. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Y a pesar de lo que estamos viendo, no se refleja en el resultado. Me parece que falta garra y algo más para romper este empate. Buenas pelotas metió. Baila y piga. Gol. Gol. De manera de recuperarse. Otra vez están arriba en el marcador. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenían la defensa todo por delante. Y sin embargo consiguió convertir. Gol. 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 Van a tener que cambiar algo. Algo para poder remontar. Gonzalo Guedes. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Lo mal que le fue en el partido destructor es muy llamativo. Yo no sé si es mejor, Fernando, que toque o no la pelota. porque cada vez que la recibe se equivoca y por lo menos cuando no la recibe y no la toca se salva de que digamos que se ha equivocado controla la pelota se va metiendo en el campo contrario mete un centro peligroso lejos se va la pelota tiene la pelota atadita a los pies llegó preciso al robo del balón hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque acá hay gol salvando bien a su equipo va levantando el cartelito un minuto le dan al partido gran bolea si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie bueno a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios pasa esto a donde fue la pelota final de la primera parte tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento ahí está el pitazo inicial arranca el partido y nos ponemos las pilas Gonzalo Gélez ahí está ahí está con el arco abierto sin nadie que resguardarlo un gol extremadamente fácil se sacuda la marca y se ha despeinado el arquero con esa sí la pelota iba secuestrada con la posición gol el empate que buscaban ya llegó buena pelota metió gran bolea si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie bueno a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación tocará el comando de la muerte a mover la pelota se viene la segunda parte y nos ponemos las pilas cobra cobra que la tiene yo no sé pero parece que con toda esta construcción del vuelo de comando podemos decir que la calavera está bailando al rival no estuvo nada mal Barito es increíble si no consiguieron el empate en esta olvídate Benfica entiende que es momento de hacer una sustitución Psycho 2 ahí nomás no pasa la pelota y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas ha salido bien a cortar esa pelota y ahí la tiene de nuevo ya tiene compañero Sirka recuperó muy bien la pelota y mira dónde relaxer M3 hay un espacio enorme para que suba relaxer M3 no puede cabecear bien Marito que bien definieron modificación para el cuadro de las águilas número 22 Chiquilino y entra número 93 Julián Reza señores y hay que decirlo el Benfica no ha tenido la posesión de la pelota y vaya que hicieron daño teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van a ganar no 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 hay sorpresas acá la presión es la constante buen robo de pelota ojo que se puede venir la contra dominio del Benfica ahora y va sobre el marco sigue el peligro ahí está toda diferencia en el marcador la tranquilidad que andaba buscando la acaban de conseguir señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza la gran jugada esperando otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita era hay con vistos que van a meter dos cambios dos figuritas afuera y dos fresquitos a Troden comando con piernas frescas ahora a patear cabezas hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra tres a uno atentos que hay peligro en esta que avanza el pequeño demonio y es impecable la recuperación del balón ante este ataque ojo que pueden pensar en la contra desde acá ahí me dispara ahí estaba el segundo gol fue una atacada impresionante para que esa pelota no traje me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado deja ahí nomás la pelota yo Mario este es Florentino sacarán desde la esquina yo Mario desde el tiro de esquina y hasta acá llegamos con esta acción yo Mario NK 15 secuestrador destripador destripador recibe la monja la puede definir ahí está con esto con esto cambia mucho el partido a uno a uno del empate vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más Draxler ahí está de nuevo quedándose con la pelota tan cerca de las portadas de los diarios de mañana sigue el peligro después de eso domina fácil la pelota del arquero después de la que acaba de sacar esta le ha caído casi en las manos 10 minutos para que se termine el partido un gol solo un gol necesitan y pueden empatarlo le parece upside referí se está viviendo un momento impresionante en la grada vaya ambiente reconoce que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter en el partido la hinchada así se lo reconoce vamos todos para adelante hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea en 5 minutos sacan el cartelito y acaba el final del partido salve esa pelota pero sigue el peligro bueno señores y gracias al arquero tras esa gran atajada de hace un par de minutos atrás este partido todavía sigue vivo bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector nada sería mejor que un contraataque en esta situación a este partido le están quedando 3 minutos por jugar están perdiendo menos por uno con este ataque se pueden renovar esperanzas y nos adelantamos el rival se lleva la pelota ojo que trae compañía servidito pero habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotar para anotar lo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta señores las distracciones que han cometido hoy van a tener que ser trabajadas durante la semana porque ya ha costado el partido será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio le salió redondito el partido hoy Fernando el equipo ganó y al final pudo anotar un gol Gonzalo Guedes ahí está ahí está con el arco abierto sin nadie que resguardarlo un gol extremadamente fácil secuestrador con la posesión gol del empate que buscaban ya llegó buena pelota metió no puede cabecear bien Marito que bien defendieron modificación para el cuadro de las águilas sigue el peligro ahí está todo la diferencia en el marcador ahí me disparo ahí estaba el segundo gol fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara recibe la moncha la puede definir ahí está gol con esto con esto cambia mucho el partido y está gol 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 Gracias por ver el video.